Hola, hola, ¿cómo están chicas? Bueno, vamos a hacer esta florecita como una margarita, algo así. ¿Qué onda les gusta? Bueno, a mí se me hizo muy padre, un diseño pues sí, un poquito más de salón, no tiene tanto trabajo. Sí, es un poquito elaborado, pero no tiene tanto trabajo. Ok, entonces vamos a comenzar. Entonces para hacer este diseñito yo voy a comenzar haciendo una base en tono nude. Voy a trabajar con el gel de un paso de los nuevos One Dreams, que es el número 14. Pues a mí la verdad este tono es como de los que más me ha gustado de esta nueva gama de tonos, uno de mis favoritos. Pues creo que todas debemos de tener nuestro nude que nos piden las clientecitas, ¿verdad? Entonces pues aquí vamos a hacer capas delgadas y vamos a realizar dos capitas. Recuerden siempre hacer capas delgadas para que no se levante nuestro gel. Brenda Filovello, saludos de Jalapa, Veracruz. Saludos hasta Jalapa, Veracruz. Voy a meter a secar por 30 o 60 segundos, ahí sí depende del guataje de nuestras lámparas. Aquí ya tengo mi primer capa. Bueno, como les comentaba, este es un gel de un solo paso, así es de que yo no voy a aplicar el top coat, perdón. Entonces, ahorita ya que salga esta segunda capa, voy a limar con mi lima buffer o mi lima sponge el brillo, ¿sale? Stephanie Bonoli, saludos de Colombia. Saludos hasta Colombia. Bueno, para hacer este diseño vamos a trabajar con painting gel. Yo voy a usar el número 100, que es este, el blanco. Y voy a estar utilizando negro y amarillo. Esos son los tonos que voy a utilizar. En una basecita de mezclas, voy a estar aplicando una cantidad de mi gel blanco. Saludos desde Mérida, Mariana González. Saludos hasta Mérida. Mérida, Yucatán. Gracias, Joan, hermosa, por compartir. Gracias, chicas, por estar compartiendo. Les agradezco mucho. Muy bien, ya salió el tip de la lámpara. Ahora vamos a quitar con una lima sponge, con el grano más suave. En este caso es el 180. Vamos a quitar nada más el brillo. Luego aquí a mí se me compliquen estos basecitas de muestra. Voy a quitarlo porque se están moviendo. Lo voy a quitar un poquito y lo voy a poner sobre mi mano. Y así se me hace más fácil. Ok. Ya tengo aquí mi base. Y con una gasita y con mi limpiador de residuos, hay que limpiar el polvito que quede. Y vamos a empezar. Voy a tomar un pincel liner y voy a tomar una cantidad de painting para empezar a trazar el centro de la flor. Aquí es bien importante para tener este tipo de flor con movilidad. Yo aquí voy a empezar a hacer el centro, no en forma circular y no en el centro. Sino hay que hacer un óvalo y darle un poquito de movimiento más hacia un lado. Si se fijan, ahí se puede apreciar. Entonces, así vamos a comenzar. Voy a tomar un poquito de painting con mi pincel liner y voy a empezar a hacer punteadito o si lo pueden, o si lo hacen en una sola línea no hay ningún problema. Aquí para, porque luego se nos complica hacer este, círculos u óvalos este, más definidos. Y pues no, no hay que hacerlo perfecto ya que, pues la flor no tiene una forma perfecta. Perfecta, ¿sale? Este va a ser mi primer trazo. Voy a tomar de nuevo painting gel para empezar a dar movimiento, o perdón, para hacer los primeros pétalos o los pétalos iniciales y ver de dónde vamos a partir. Primero voy a empezar a trazar un pétalo. Aquí va a ser mi primer pétalo. Voy a dejar un espacio considerable para un segundo pétalo. Aquí va a ir otro pétalo. Y hay que darle movimiento a los pétalos, ¿sale? Que no nos queden todos hacia un lado y no son líneas rectas. Estamos dándole un poquito de forma. Tomo un poquito más painting. Hago otro pétalo. Y aquí también no hay que hacerlas del mismo tamaño. Hay que tratar de darle un poquito de, de, este, hacer unos más grandes, otros más pequeños para que se vea padre. Oriana, Lorena, saludos desde Perú. Saludos hasta Perú. Guadalupe Montero, hola, Miss. Hola, Guadalupe. Muy bien. Aquí ya tengo la primer parte, ¿sale? Ahora, con mi pincel, yo estoy utilizando el pincel, este es el, el Kolinsky 2 de, de Estudio Nails, que es un pincel redondo. Un pincel, este, corto, redondo, y nos ayuda muy bien para hacer este tipo de trazos. Pregunta, Eliana Mercedes, ¿cuándo llegamos con Estudio a Chile? Uy, hermosa, pues esperemos que pronto ahí, este, contacten a, a la marca para que les den información de distribución, si les interesa, hermosa. Ahí es directamente con la marca, ¿sale? Bueno, entonces voy a tomar con mi pincel, con mi pincel Kolinsky, voy a metarlo de, de painting y voy a tomar una pequeña cantidad de painting para empezar a trazar los pétalos. Me dicen si se ve bien, si no se ve muy oscuro, porfa, para, porque no sé si, si se alcance a distinguir y quiero que aprecien bien. Guadalupe Montero, me encantan tus diseños. Gracias, Guadalupe. Te mando saludos, Yaiko. Saludos, Yaiko. Muchas gracias, compañerito. Ok, entonces vamos a empezar con esta cantidad que tomé. Voy a empezar a hacer mis pétalos, ¿sale? Entonces, aquí hago un pétalo y yo puedo dar, eh, un segundo pétalo de esta forma. Ángela y Rodríguez, recuerden, chicas, que yo parto juntos por línea. Gracias, compañerita. Sí, chicas, ahorita tengo tres talleres online. Si gustan información, ahorita por aquí les escriben el número al cual me pueden contactar para los talleres que tengo en línea. Y ahorita terminando yo este videíto, va a transmitir mi amiguita Arge desde la página de Yamilet Carla para, si gustan, igual acompañarla. Esta es Juliana, ¿cuándo llegan a Perú? Ay, hermosa, pues aquí, como le comentaba a la otra chica, este, ahí sería cuestión de que contacten a la página para que, si quieren ser distribuidores, ahí con gusto les dan, este, la información. Imagínate qué padre, qué encantados de llegar hasta, a todas las partes del mundo. Ahí voy con mi tercer pétalo. Vamos a hacer uno más. Si se fijan, aquí, pues ya estamos haciendo este más grande. Y podemos dar diferente textura a los pétalos. Ayúdenme a compartir, chicas. Vamos a hacer este, es un poquito más pequeño. Los estoy haciendo como dobles, si se fijan. Estamos haciendo pétalos dobles. Aquí la ventaja que no hemos metido a secar, por decir, este pétalo no me gustó. Me puedo regresar, para darle una mejor formita. ¿Vale? Vamos con otro pétalo. Y otro pétalo. ¿Sí ven bien, chicas? Chicos. Ahí está. Ahora sí, voy a meter a secar unos 30 segunditos. Muy bien. Ya tenemos mi primer parte. Ahora voy a tomar mi top coat y voy a aplicar una pequeña capa. También por eso no apliqué top coat en la primer capa después del color. Porque, como voy a aplicar otras dos veces, pues, le podríamos dar mucho grosor al diseño. Entonces, voy a meter nuevamente a secar por 30 segundos. Con mi lima sponge nuevamente voy a quitar el brillo. Recuerden, voy a quitar ahorita mi tip de mi base. Y aquí sí suavecito porque podemos llegar a traernos el color. Al nosotros hacer este tipo de... Que hacemos primero diseño, aplicamos top y pulimos y luego hacemos diseño y aplicamos nuevamente top. Sé que es repetitivo, pero hacemos un efecto de dimensión sobre el diseño y la verdad se ve muy padre. Así es de que... Bueno, yo sé que muchos ya lo saben, ¿verdad? Pero para los que no lo saben, pues, aquí está el tipsito este. Pregunta, Lidia. ¿Cómo limpia los pinceles que usa con gel painting? Con gel painting. Mira, yo los limpio con el slider, que es el producto que usamos para el poligel. O tienes tu limpiador de residuos. O ya también cuando voy a finalizar, cuando ya termino de trabajar, los limpio directo con monómero. Aquí ya tengo... Si se fijan, mi base está mate. Entonces, para empezar a hacer la segunda parte de los pétalos, va a ser de la misma forma. Tomo nuevamente painting, blanco, y vamos a empezar a trazar la segunda parte de pétalos. Y empiezo nuevamente con pequeñas líneas, líneas curvas, no son rectas. Esto hace siempre que le demos movilidad y una textura padre al diseño de flores. Podemos, este, subirlos entre uno y otro pétalo. Entre un pétalo y otro, y vamos a tener, porque no se van a perder por la capa de top que pusimos. Vamos a poner uno pequeñito por acá. Gracias, hermosa. Muchísimas gracias. Nuevamente voy a tomar mi pincel Kolinsky. Meto un poco y con la, este, hago una pequeña cantidad de producto. Y vamos a nuevamente hacer los pétalos. Perdón, aquí ya estoy. Y vamos a hacer los pétalitos. Igual los podemos hacer dobles o sencillos. Ya es como ustedes quieran. Si en vez de top comb se aplica tomate, hay que limar aún así. Pues yo por eso les recomiendo más bien este pulir, hermosa, porque... Ah, perdón, yajico, este, sí. Yo prefiero, la verdad, siempre, siempre, este, pulir que aplicar top mate. En el caso de este tipo de trabajos. Aquí, si se fijan, ya estoy haciendo un pétalo arriba de otro. Creo que ahí me hizo falta uno. Ahorita lo ponemos. Hago la otra, la, el otro pétalo. Este lo voy a dejar así sencillo. Este igual, porque aquí está muy cerrado. Ayúdenme a compartir, chicas y chicos, por fa. Si llegamos a 500, voy a regalar un lugarcito para mi taller. Para mis tres talleres online, sale. Así es de que ayúdenme a compartir, por fa. Aquí, aquí, hago este pétalo. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? No hay problemas. Y le voy a agregar uno de este lado, que siento que me le hizo falta. Nada más aquí con cuidado, porque luego, ay, si llegamos a, que nos llegue a faltar, podemos manchar el trabajo. Nuevamente, hago mi otro pétalo. Y aquí voy a hacer otro pequeñito. Va a quedar muy tupidita. Salí, si se fijan, no estoy aplicando en todas las partes. Aquí tengo una parte sin pétalo, pero se ve muy padre. Voy a meter a secar nuevamente por 30 segundos. Voy a tomar un pincelito, nada más aquí para mezclar. Tomo el amarillo. Perdón, tomo negro. Y empiezo a mezclar con el amarillo para que me dé un tono verde militar, verde musgo. No sé cómo lo conozcan. Y miren qué padre se ve. Voy a tomar un poquito más y voy a poner solo en una parte para hacer un tono verde más oscuro. Ahora les pregunto hermoso, gracias por enseñar. No, hermosa, que agradeces. Sandy, San, ya compartí mis... Gracias, hermosa. Bueno, aquí voy a tomar un poquito más de amarillo para hacer el centro de la margarita. Estamos muy callados. Ahora ni música tenemos. Me siento como muda. Muy bien, entonces voy a tomar también un poquito de blanco y lo voy a agregar muy poquita cantidad al amarillo para hacer un tono más claro del amarillo para el centro. Aquí ya nada más, aquí no apliqué top coat, solamente sequé esta parte del painting blanco. Chicas, si quieren lugarcito, si están compartiendo, gracias. Muy bien, voy a tomar el color amarillo claro que les comentaba que agregué un poco de blanco. Y voy a estar aplicando en el centro. Yo lo realizo con mi pincel liner. Vamos a rellenar el centro. No importa, les digo que no nos quede un óvalo perfecto. Pero, este, pues sí, cuidando el contorno un poquito, no salirnos tanto. Gracias, hermosa, qué bueno que te gusta. Gracias, chicas, de verdad me gusta. Pues, por eso, sinceramente, por eso lo hago. Porque veo que les gusta mi trabajo. Me piden mucho. De hecho, este diseñito sí vi que me dijeron que querían en view. Y, pues, por eso aquí estamos. Ahí quedó ya el amarillo. Voy a meter nuevamente a secar. Unos 30 segunditos. Ahí ya tenemos esta partecita. Ahora, vamos a tomar el verde, el verde más claro que hicimos para empezar a dar un poquito de sombra a los pétalos. ¿Sale? Nada más que créanme que luego sí se complica un poquito más cuando uno está grabando que cuando uno lo hace en la comodidad y en su tiempo. Mary Herrera, si no en la trabajas, hermosa, ojalá algún día hagas uno de rostros. Pues, ya he hecho rostros, Mary, Mary, Mary o Mary. Ya he hecho rostros, por ahí los tengo en mi face. Maribel Lara, hola, buena tarde, compartido. Voy a empezar. Gracias, hermosa, a dar un poquito de color sobre cada pétalo. Pero, chicas, la verdad, este tipo de trabajo, pues, sí es un poquito detallado. Es, ahora sí que nos tiene que gustar mucho y tenemos que tener algo de paciencia, la verdad, porque... Luego, yo sé que hay muchos que nos desesperamos, pero... La verdad, los resultados son muy satisfactorios cuando logramos ya hacer cosas, este... Mejores de las que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, pues, hay que practicar y hay que retarnos a nosotras mismas para poder ser mejores cada día. Ahora, estamos dando ahí sombra. Ahorita nada más lo voy a hacer en los pétalos superiores. Vamos a dar unos pequeños toquecitos y luego vengo con mi liner y jalo un poquito. ¿Qué pasó, chicas? ¿Les está gustando o no? Aquí vamos a dar... Estoy haciendo primero como una línea y... Jalo un poquito el color. Ahí está. En comentarios, no hay dudas ni preguntas. A ver, me ayudan que se está atrasado. Dice, los María Pérez fue llegando y no lo vi completo. Ay, hermosa, pues, ya terminando, puedes repetir el videíto. Ay, dale, gloria. Qué bonito está quedando. Gracias, hermosa, qué bueno que te guste. Voy a tomar mi pincel Kolinsky, el pincel redondo, porque aquí mancho mucho. Entonces, voy a difuminar un poquito con este mismo. No, si, Román, ya lo compartí, mis... Amo su técnica, por lo que un día pueda lograr como usted lo menciona. Gracias, hermosa. No, pues, vas a hacer, lo vas a hacer mucho mejor. Siempre recuerden, hay que estar practicando, practicando, practicando. Hay que... Si tenemos algo en mente, hay que hacerlo y hay que... Pues, no competir con nadie, sino competir con nosotros mismos, superarnos a nosotros mismos. Si algo no nos sale, pues, hay que darle hasta que salga. María Pérez, saluditos desde el Estado de México. Saludos hasta el Estado de México. Aplico un poquito ahí también y... Jalo. Sigo viendo, estoy un poquitín manchado. ¿O no, no era este? Entonces, hay que subirle un poquito. Que no se vea saturación de painting en un solo lugar. Muy bien, voy a tomar un poquito más de painting verde. Trato de delinear por fuera los pétalos superiores. Sale. Igual este. Y cada uno, ¿sale? ¿Qué onda, chicas? ¿Qué han hecho en estos días? ¿Si practican o no practican? Yo sí, yo aquí me la paso sentadita practicando. Hay que aprovechar el tiempo que estamos en casa para seguir practicando y diseñando. ¿Cómo ven? Si se ve la difuminación, un poquito de color nada más estamos dando. Ok, muy bien. Aquí ya tenemos esta parte. Ahora en la pequeña cantidad de amarillo que me quedó por un lado, voy a tomar un poquito más de blanco para adelgazar más el color. Con este voy a hacer los puntitos del centro de la florecita, ¿sale? Ya quedó un poquito más claro. Voy a tomar nuevamente mi pincel. Y vamos a pontear. ¿Ahora con qué limpias el pincel cuando usas gel? Sí, ya ahorita le contesté que con slider o con monómero. No tengo gel de painting, pero sí practicaré. ¿Qué? Perdón, no te entendí. Carolina Viches, no tengo gel de paint, pero practicaré. Ok, hermosa, pues con gel semi, no te preocupes, lo podemos hacer perfectamente con gel semi permanente. Regisiva. Yo sí practico, me relaja y aprendo a la vez. Así es, hermosa. Aparte nos sirve como hasta de terapia. A mí me encanta estar aquí sentada en mi mesa. Bueno, yo no tengo mesa. Yo les platico que tengo un escritorio, porque en mesa ya no cabía con tanto tirichero. Me gusta tener todo aquí a la mano. Ahí dimos un punteadito en blanco. Bueno, en tono amarillo más claro. Y no importa que se junte de repente los puntitos, sino que se vea la manchita. Vamos a tomar un poquito del verde claro que hicimos al inicio y vamos a colocar muy poquitos de este tono para que no se nos pierda tanto también el amarillo claro. Compartan, chicas, ayúdenme a compartir. Si les gusta, ¿verdad? Si no, pues no comparten y ya. Ahí está. Voy a meter aquí a secar unos 15 segundos. Bueno, voy a tomar el tono verde claro para hacerle por aquí el tallito. Bueno, pues Montero, que ya no puedo practicar porque le encargan muchas tareas. Ay, pues no te preocupes. Estamos en las mismas. Pero aquí un ojo al gato y otro al garabato, mira. Bueno, Montero pregunta que se va a quedar el video. Sí, hermosa, aquí se va a quedar. Aquí ya hice su tallito, igual con el mismo tono verde. Voy a meter nuevamente a secar, nada más unos 10 segunditos. Ok, aquí ya salió de la lámpara. Ya tengo esta parte. Ahora, recuerden que dentro del verde hicimos un verde más oscuro. Lo voy a usar para dar un poquito de sombra. Tomo nuevamente mi pincel liner o mi lines para dar un poquito de sombra en la parte del tallito. Argelia, como siempre, tu diseño hermoso. Gracias, amiguita hermosa. Te quiero mucho, amiguita preciosa y hermosa. Aquí vamos a darle colorcito al tallito. Y vamos a acentuar nada más algunas líneas. Muy este... Hay que tratar de hacerlo muy delgadito para que no dé mucho grosor. Saraí, ¿cuándo lo puedo hacer con el de acuarel? Sí, hermosa. Así lo puedes hacer con el de acuarel también. El chiste es intentarlo. Ya tú vas a saber si te queda o no te queda. Pero sí. Nuevamente voy a meter a secar. Unos 10 segunditos nada más. Muy bien, aquí está ya. Ahora vamos a empezar a dar un poquito de más sombra. Voy a tomar mi pincel Kolinsky y con el tono verde claro voy a empezar a dar sombra a la flor. Te mando saludos, Carlos Alberto Medina. Saludos, jefecito. Gracias. Gracias, amiguita Edith. Muy bien. Aquí ya tengo, si se fijan, un poquito de mi tono verde. Nada más. No bastante cantidad porque en lugar de dar sombra manchamos. Entonces, aquí voy con toquecitos dando un poquito de sombra. Nada más. en las partes este bajas de los pétalos. Ahí está. Si se alcanza a ver. Vamos a dar un poquito de sombra también de este lado. A Abigail Peña dice suban más videos de colores fosco. Saludos. Sí, hermosa. Gracias. Vamos a intentar hacer más cositas. Pues sí, nada más que compartan, chicas, porque pues es muy poquita audiencia y aquí uno trata de compartirles el conocimiento. Ayúdenos nada más a compartir, por fa. Te mando saludos Edith Méndez. Saludos Edith. Edith Méndez creo es de de San Luis Potosí. Aquí toda vez a la amiguita llegué tarde pero enseguida compartí. Gracias compañerita hermosa. Aquí vamos a ver un poquito más de textura. Miren las maravillas que hacen los pinceles, eh. Para Celir Ramírez ya compartí, me encanta, gracias por cumplir. Gracias hermosa, qué bueno que te guste y pues aquí estamos compartiendo un poquito de lo que sabemos. Ahí va. Pregunta Edith Méndez, pintura clínica. No, es painting gel hermosa. Vamos a dar aquí suave, aquí hay que tener mucho cuidado donde vamos a meter el gelcito entre pétalos para no manchar. Voy a quitar un poquito de gel. Voy a meter a secar. Gracias hermosa. Bueno, aquí vamos a darle un poquito de luz a la parte del tallo. Siempre la luz este, va al final, ¿sale? Entonces ya dimos sombra, ahora vamos a dar un toquecito muy sutil de luz, una línea muy finita. Meto nuevamente unos 10 segunditos. Ahora voy a tomar del tono verde más oscuro para intensificar un poquito la sombra abajo del la florecita de los pétalos. Es muy poquito para no manchar, pero se va a notar la diferencia y le vamos a dar otra vista al diseñito sobre los pétalitos en la parte baja, ¿sale? aquí vamos aplicando si se nota la diferencia y miren qué padre se ve. Vamos con otro pétalito y es muy poquito lo que aplicamos en el pincel no hay que saturar el pincel porque si lo saturamos pues la verdad nomás nos va a quedar ahí una mancha. Entonces hay que tener cuidado en eso en hacerlo con poquito producto y con mucho cuidado. Y van a ver qué padre se va a ver. Voy a limpiar un poquito el pincel y aquí y aquí igual podemos dar con el mismo este un poquito más de sombra si lo si queremos y perdón luego a veces me quedo callada porque acá me cuesta luego trabajar no les pasa luego que estamos haciendo líneas bien delgaditas y no queremos ni respirar ni que nos hablen ni que nos vean siquiera. Ya ven chicas hay regalitos así es de que compartan 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 no se van a ir sin regalitos Saludos desde Medellín Colombia Saludos hasta Medellín Colombia hermosa gracias por estarnos viendo acompañando ¿Quién dice? Sí amiguita créeme que bueno luego el video no se ve igual que que como se puede apreciar en vivo a mí esta flor me encantó cuando la hice Karen Hernández que hermoso voy a meter a secar nuevamente por 30 segundos bueno este es un poquito diferente porque este está hecho con gel vitral pero igual siempre en base negra a veces hay muchos diseños que lucen más padres igual este también bueno este no está hecho con vitral pero pues aquí más bien le puse tonalidad amarillo pero sí en negro también se me figura que se va a ver hermoso hay que intentar hacerlo miren yo aquí en lo personal a mí siempre me gusta hacer los diseños con brillo cuando hice este este primero me dijo mi esposo ponle este mate pero la verdad a mí no me gusta siento que el mate nos pierde mucho los difuminados siento que nos mata el todo nuestro trabajo que hicimos entonces vamos a aplicar nuestro top coat con brillo ya si ustedes lo quieren hacer mate pues adelante chicas y chicos ya es cuestión de gusto esa es mi forma de pensar siento que el mate cuando trabajamos mucho difuminado sombreado si nos llega este a perder un poquito luego tanto trabajo y yo me encanta aparte del brillo voy a meter a secar esta hermosa gracias adriana gracias editsita etiqueta a sus amigas etiqueten a sus amigas exacto muy bien les voy a poner a ver dejen tomar una hojita aquí para que lo puedan apreciar miren siento que de todas formas se ve oscuro oscuro que tal se ve ahí divina gracias Gladys que bueno que les haya gustado chicas entonces pues aquí miren ya está aquí pues si ya me fui le metí un poquito más de de sombra ahí está que onda les gustó a ver corazoncitos si les gustó voy a bajar un poquito el teléfono para ver si se puede apreciar un poquito mejor oh 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 dónde están acá a ver si no le muevo algo cloros no se dejan mover se mueven mucho ahí está como ven les gustó gracias Claudia Peña muchísimas gracias gracias por esos corazones miren esta si tiene un poquito más de difuminado la que hice ahorita que la primera pero de igual forma pues hay que intentarlo esta tiene una pequeña catarinita ahí en un centro de de pétalo de flor perdón Miriam Ortiz que dice no ah no María Ortiz qué pesar no lo vi divinas hermosa no te preocupes se va a quedar el videíto ahorita lo que al finalizar lo puedes repetir divinas hermoso muchísimas gracias chicas por estar aquí este ratito por compartir que me acompañaron un rato a diseñar a desestresarnos un ratito de de la rutina de de nuestras actividades diarias les agradezco mucho y recuerden ahorita tengo tres talleres online para las interesadas tengo acuarela en gel tengo técnicas mixtas y tres de básico los tres juntos tienen una promoción o por separado pues es costo individual me encanta me encanta que les guste y pues si quieren que les siga compartiendo videitos este diseños ahí por aquí les dejo en el en el video ahí están mis redes sociales síganme mi instagram mi página síganme y pues yo con gusto les comparto algo de mi trabajo pero ustedes también ayudenme a compartir sale vale sí chicas muchísimas gracias muchos muchos corazones gracias por acompañarme por tomarse algo de su tiempo y compartir conmigo 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 Gracias por ver el video.